La grabamos allá por 1999 ¿Y esta Aurora por ahí? Ahí está Aurora Dedicada para mi hija ¿Dónde se encuentra mi hija? De este lado Mi hija, ¿dónde está la rodita? ¡Ahí está! Aurora Dar un fuerte aplauso para esta rodita Que se llama Camino del Corazón Para todos ustedes Perfecto La cantó él cuando tenía como dos años Estaba chavillo Y dice ¡Veis los aplausos de la banda! ¡Veis los aplausos de la banda! Tenemos que seguir Seguir Y si nos dice que no Le tenemos que obedecer Gracias por ver el video. 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 Gracias.